Vamos... 6... Mierda, no encuentro nada No, yo tampoco Hoy una caja ¡Oh! 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 ¡Hostia, qué piña! ¿Desde ahí también me mato? Bien por mí ¡Ah, vale! ¡Habría que subir arriba! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡A cura! ¡Tarán! ¡Oh, no! ¡Qué joder! ¡Hola, qué joputa! ¡Con el puto Basota! ¡Pucay! 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 ¡Fuah! ¡Yo voy a bajarme! ¡Subnormal! El paracaídas, me voy a gular directo No te acabo de abajo de ahí. No te acabo de abajo de ahí. ¡Hala! Vamos a esperar. ¿No nos podemos quedar aquí? Sí, podéis esperar. Claro que sí podemos. ¿Quién nos lo impide? De hecho, quedaos aquí. Bueno, Colbert, tú estás aquí. Te espero que gracias. Segundo. ¡Ujajajajajajajajajajajaja! hostia el colega, un millón setecientos se me lo quiere y que se ha marcado un millón vamos, 8 segundos 2, 1 no, pero le están tirando a él bueno, subió la altura segundos en el último, no puede ser, pero si vamos primero hace falta hacer a normal teniendo a tiro como me puede seguir teniendo a tiro vale, me he tenido a tiro y además había otro a la derecha no me jodas ya está, ya la he soltado estás contenta, estás contenta que me había caído sin darme cuenta vale, al suelo vale, vale, vale con el ruso de la torre te están haciendo mierda unos a otros ah, no tengo ganas sí, pero estamos ala, a dormir los dos y yo voy a por los doles pues... vale, nos queda un minuto 40 lo he dejado sin placas a hostia ¿ha sido por ahí? pues yo no he sido no, míralo han pillado pero bien sí, sí ¿cómo es posible que eso no los mate? ha batido fuera que villages ¡hola! ¡Hala! ¡Hostia, hermano! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! ¡Ataque aéreo! Sí, sí, me han tirado con un ataque aéreo ¡Oh! ¡Me he quedado enganchado! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Oh! ¡Me han tirado un pisito! ¡Cárgatelo! Y es una ahí arriba He visto Yo que no llego ¡Ah! ¡Me ha tirado! ¡Qué hijo de puta! ¿Ves, tío? Pero quiere soltarle la puta mina ¡No me jodas! ¿Cómo es posible que no le haya matarlo? ¡No! ¡No! Si el paracaídas se abre Estoy intentando matar gente sin morir ¡Hijoputa! Ya sabía, ¿no? Me han tirado un RPG, me trago y me muerto y ya no puedo ¡Hola!